El corazón de Gloria sea a ti en vivo, como lo dice el título, pues tiene eso, ¿no? Es que el proyecto le dé gloria a Jesús en todos los aspectos. Yo sé que hay muchas canciones que a veces necesitamos cantar, donde le decimos al Señor, ayúdame, sáname, te necesito, y esas canciones son válidas, obviamente, pero yo en este proyecto quería que las canciones fueran completamente verticales, de abajo hacia arriba, levantando el nombre de Jesús. Por eso en el proyecto van a encontrar canciones como Gloria sea a ti, tu nombre es Cristo, la canción de Cristo habla de darle toda la gloria a Cristo, otra canción que se llama El Rey, una canción nueva que se llama El Rey, y así muchas otras que el centro es levantar el nombre de Jesús.